Como están viendo ahora mismo ya salió las recompensas de los regalos Que bueno básicamente es una skin que se llama Arbiter Una carta llamada Inescapable Una espada bastante copada que se llama Divinity Una skin de arma que se llama Blank Justice Y un efecto de muerte llamado Holy Dispers Y bueno esas serían las recompensas de los regalos escondidos Que eran en total creo que unos 5 me parece Entonces bueno yo soy Blotz y nos vemos hasta la próxima Adiós